Transcurría el año de 1902 en el Madrid del siglo de oro, donde el pasatiempo de aquellos madrileños era apurar infinitas jornadas de tertulia, charlas, conversaciones entre amigos. En los animados cafés que se ubicaban principalmente en el entorno de la Puerta del Sol. Después de una intensa jornada de charla y tertulia dentro de alguno de aquellos cafés, se dirigían a ver algún partido de fútbol. En esta época el fútbol era toda una novedad, un deporte en el que acudían los más curiosos con ganas de saber en qué consistía este pasatiempo llegado de Inglaterra y a ver a uno de los equipos recién fundados, el Real Madrid. En este punto de la historia nos encontramos a Federico Revuelto. Bienvenidos a Pasión Maya. ¿Quién es Federico Revuelto? Revuelto es un guatemalteco que fue socio, futbolista y presidente de la institución Real Madrid. En Wikipedia nos dice que Federico Revuelto nace en 1803, Guatemala y no nos da mayor información de su lugar de nacimiento. Pero en el usuario de Twitter, hemeroteca.rmcf, donde sube infinidad de documentos y archivos del Madrid de antaño, dice Federico Revuelto nace en 1882, en Cuyotenanguo, Guatemala. Fue un futbolista guatemalteco que destacó desde joven por su habilidad, así lo describía la revista Cargo en marzo de 1903. Esta revista hacía una pequeña descripción del jugador, la cual dice, de punto Federico Revuelto. Natural de Guatemala, tiene 22 años y empezó a jugar en Inglaterra al fútbol. Jugando en el Madrid de delantero izquierdo centro, en donde se distingue por sus regates, modo de esquivar las cargas. Más adelante, en el boletín de prensa del 56 del Real Madrid, podemos observar una entrevista que le hacen a Federico Revuelto y donde sacamos la conclusión que Federico Revuelto era un adelantado para su época. Era un jugador exquisito que le gustaba jugar al pie. Y nos preguntamos, ¿cómo llega a Madrid? ¿Cómo es que aprende a jugar fútbol en Inglaterra? Y esto él lo aclara en una entrevista que le hizo al boletín del Real Madrid, redactado en febrero del 56. En el cual el periodista le pregunta, ¿cómo se hizo usted jugador de fútbol? Federico Revuelto contesta, verá, yo nací en Guatemala y conservo la nacionalidad guatemalteca. Y vine muy niño a Madrid. Mi padre me mandó a Inglaterra para estudiar idiomas y preparación comercial. Y allí me aficioné al fútbol. En el mismo boletín, el periodista le pregunta, ¿qué clase de jugador fue usted? A lo que Federico Revuelto contesta, pues yo creo que era de los dominadores. No me gustaba levantar el balón más alto de la rodilla para pasarlo y me irritaba el juego de los balonazos. Los que por ese entonces no dominaban bien el balón me llamaban un comodón. Porque les pedía que me la pasen bien al pie, no por alto. Yo siempre he creído que el juego por alto y en largo nació de la desesperación de los que no sabían jugar en corto. Formó parte de la primera plantilla merengue como delantero izquierdo en 1902, año de fundación del Madrid Fútbol Club. Que así se llamaba en ese entonces. Y se convirtió así en el primer centroamericano en jugar en el equipo. Esto lo destaca Mr. Chip cuando Keylor Navas fue transferido al Real Madrid. Y en su cuenta de Twitter Mr. Chip lo describe de esta manera. Ojo al dato. Navas Keylor es el segundo jugador centroamericano en 112 años de historia del Madrid. Tras al guatemalteco Federico Revuelto. Participó en la final del campeonato de España Copa del Rey de 1903. Cuando su equipo fue derrotado 3 a 2 ante el Athletic Club de Bilbao. Fue titular en las siguientes cuatro copas entre 1905 y 1908. En las que el conjunto marilíneo logró coronarse como campeón. Y entre ellas cuatro veces consecutivas. Un récord y una marca. La edición de 1908 fue su último campeonato de España de la Copa. Y anotó el segundo gol de su equipo. En el que a la postre fue el de la victoria. Tras finalizar el encuentro frente al Vigo Fútbol Club por 2 a 1. Fue tal su relevancia para el club. Que en el 1912 al retirarse de su carrera de futbolista formó parte de la junta directiva del equipo. Y años más tarde llevándolo a ser presidente de manera interina. En este caso vamos a revisar ya su forma como presidente interina del Real Madrid. En el año de 1916 Asumol asumió la presidencia interina del fútbol. Vamos a revisar su faceta como presidente. En el año de 1916 Asumol asumió la presidencia interina del club. Tras la renuncia al cargo del actual presidente que hasta en ese entonces era Adolfo Méndez. Tras la final perdida en la Copa del Rey del mismo año con un resultado totalmente nefasto de un 0 a 4 ante el atleta de Bilbao. Un dato se le puede apreciar en el estadio Santiago Bernabéu durante el Tour Bernabéu en el área de los jugadores y presidentes que han pasado por este club. En el cual podemos observar una placa junto a varios jugadores y personas relevantes para este club. La importancia de Federico Revuelto no era hasta ahí sino que en el año de 1952 con motivos de bodas de oro del Real Madrid. El club publicó un libro de oro donde se contaba a profundidad la historia de la entidad hasta el momento a través de la pluma de varios prestigiosos periodistas, presidentes, futbolistas y técnicos. Todos ellos que fueron protagonistas. Y una de estas cartas que está en este libro fue la de Federico Revuelto en la que dice así. Como uno de los más antiguos y casi supervivientes del Madrid de aquellos tiempos, pongo estos renglones para unirme a la gloria y fecha de su cincuentenario y felicitarles por su magna obra y esfuerzo a favor del fútbol español. La actual generación ignora las vicitudes y escaseces de medios en que nos desenvolvíamos en la época heroica. Pero en aquella peña de amigos aficionados al fútbol nació espléndidamente el actual Madrid. Con un magnífico estadio, orgullo de la capital. Y con un piadoso recuerdo a los compañeros desaparecidos, les saluda afectuosamente Federico Revuelto que firmaba ese punto A punto A. Como segundo dato, también se juega la copa Federico Revuelto en honor al mismo. La primera se jugó en el 2012 en Guatemala, donde jugaron ex estrellas de Real Madrid, entre ellas Emilio Gutragueño y otros jugadores famosos como el salvadoreño Jorge el Mágico González. Sin más, terminamos. Y por favor que nos comenten si esta copa se ha seguido jugando en Guatemala o ya no. Que nos den, si les gustó, un like, que compartan el video. Y si algún dato me faltó, pues que me lo hagan saber en los comentarios. Chao, chao. Chao.